¿Cómo estás mi caosita? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Lo que haremos el día de hoy es mostrarles el cómo se instala dos tipos de pistones. Ya que no solamente hay uno, hay dos tipos de pistones. Abatible y este va hacia abajo. Y el elevable y este va hacia arriba. Y para esto requerimos un mueblecito y eso es lo que voy a hacer en este momento. Lo primero que haremos es graduar la guía para sacar los cortes de nuestra melamina. En este caso la melamina que tendríamos acá está abotadita y lo voy a usar para este ejemplo en este mueblecito. Sacaremos en primer lugar los costaditos. Y luego sacaremos también lo que serían la parte superior que es la tapa y la parte inferior que es la base. Finalmente cortaremos la división. Cortaremos también la parte del fondo. El fondo también tendrá un grosor de 18 milímetros. También cortaremos las tapas. Una vez cortadas las ocho piezas lo armaremos. Requerimos de una superficie bien planita para armar la melamina. Le haremos en primer lugar las guías. Usaremos el grosor de la parte superior y el grosor de la parte inferior. Lo que significa la tapa y la base. Y hacemos las guías. Y en la parte de atrás le dejaré un espacio de 18 milímetros. Ya que toda esta melamina que hemos cortado es de 18 milímetros. ¿Ya mi caosita? Lo marcamos, le hacemos las guías, le colocamos el fondo. Y también nos ayudamos de un grosor de 18 milímetros para que lo coloquemos de una forma correcta. Finalmente le colocamos lo que sería la división media. Esto consta de seis piezas de melamina de 18 milímetros. Y las dos puertas que se van a abrir serían ocho piezas en total. Acá les voy a dejar las medidas de nuestro mueblecito. Dos piezas de melamina de 720 x 290 x 18. Costado. Una pieza de melamina de 464 x 254 x 18. Es la división media. La parte superior y la parte inferior son dos piezas. O sea, una y dos. 464 x 290 x 18. El fondo, que es solamente una sola pieza, 684 x 464 x 18. Que es el fondo, ¿no? Dos piezas de 500 x 358. Ahora llegó la hora de colocar las dos puertas. Le colocaremos las bisagras casoleta o también conocidas como bisagras cangrejo. Del borde del costado le dejaremos un espacio de 10 centímetros hacia adentro. En ambos lados sacamos la otra medida, que es del borde de la cara hacia adentro a 22 milímetros. O también serían a 2 centímetros más dos líneas. Y así logramos una cruz. Y bueno, para que nos salga más derechito el huequito, le hacemos una guía con un clavito. Y ahora utilizamos la broca Frostner. Y le damos la profundidad hasta que se pierda la bisagrita. Le colocamos las bisagritas, le colocamos una regla, lo marcamos, le hacemos una guía. En mi caso, le colocamos el tornillo en las dos puertas. ¡Fancilito! ¿Sí o no? Ahora hacemos la otra medida en el cuerpo de nuestro mueble. En este caso, como las puertas son exteriores, le haremos una línea interior de 37 milímetros. O también serían a 3 centímetros más 7 líneas. Alargamos la línea y le vamos a colocar justamente en el medio del huequito de la bisagra. Lo cuadramos la puerta que esté al ras de los extremos. Y le colocamos los tornillos en ambos lados. ¡Y hasta allá! Existen dos tipos de pistones. Un pistón abatible y un pistón elevable. Se coloca igualito. Acá tendríamos los dos pistones. Si yo te los muestro así, no vas a saber reconocer cuál es cuál. Nos tendríamos que guiar de nuestra fuerza bruta y muy masculina. Si esto lo presionamos, no se mete. No se mete para nada. Significa que es un pistón elevable. Lo que significa que va hacia arriba. Los que sufres mucho al presionarlos y luego vuelven a su lugar. Lo presionas y vuelve a su lugar. Lo presionas y vuelve a su lugar. La diferencia con nosotros, que son los pistones abatibles o los que se abren hacia abajo, es que uno cuando lo va a presionar, se queda en ese lugar y no regresa. En ese lugar y no regresa. En ese lugar y no regresa. Simplemente por eso se reconoce. Si esto lo abrimos, van a tener el mismo tamaño. El pistón que tendríamos acá, mínimo se requiere de la parte interior hacia abajo, 25 centímetros. El cómo instalamos nuestro pistón abatible. Si no tendríamos ningún tipo de guía. Nos ayudamos de su envase. En todos los envases nos vendrían las instrucciones para colocar nuestro pistón. Acá tendríamos las medidas, las cuales nos van a servir para colocar nuestro pistón. Lo que no se expande es para abajo, los abatibles. Y los que se regresan o son muy fuertes, son para arriba. Simplemente a eso se van a guiar. Si algún día van a comprar. Nos vienen las siguientes partes. Nos viene con sus respectivos tornillos. Acá tendríamos todo lo que tendríamos que instalar. Nos ayudamos de nuestro instructivo. Y escogeremos el ángulo que deseemos colocar. En este caso voy a escoger este tipo de ángulo. Ya que es el que más bacán es. Y acá nos dice que vamos a tomar de la parte inferior hacia arriba a 24 centímetros o a 240 milímetros. Le hacemos caso a nuestro instructivo. Y de la parte inferior hacia arriba le dejamos a 24 centímetros. 24 centímetros exactamente aquí. Lo alargaremos. Una vez que tendríamos la altura. Nos ayudamos del borde hacia adentro el espacio. Exactamente nos va a decir que le dejemos a 20 milímetros. O también serían 2 centímetros. Lo que significa que de aquí dejamos a 2 centímetros hacia adentro. De este borde. Lo que significa que estamos sacando su altura y su ancho. A 2 centímetros de aquí y hasta allá. Este lo colocamos aquí. Si están viendo la parte de aquí. Hay un tipo de cruz. Cruz. Y esta cruz está aquí. La parte circular o el eje. La hacemos también como un tipo de cruz. Nuestra cruz lo colocamos justamente en esta cruz que está aquí. Se va a unir de esta manera. Y el espacio que tiene que ver más o menos de este borde. Hacia el finalizado del ovalado. Debe ser más o menos de 5 milímetros. Acá están los tornillitos. Lo voy a colocar acá. Las demás partes también lo hacemos. El eje sobresalido. Nos volvemos a ayudar de nuestro instructivo. Lo que haremos ahora será colocar la otra parte. Esta parte de aquí lo colocaremos ahora ya. Ya no nos basamos al cuerpo. Sino nos basaremos a la puerta. Y en la puerta nos dice que se mide exactamente del borde hacia adentro a 90 milímetros. O a 9 centímetros. Dice de este borde hacia acá a 9 centímetros. 9 centímetros. Ahí está. Nos ayudamos de la escuadra y lo hacemos una línea. En esta parte nuestro instructivo nos está fallando. Mi causa. ¿Saben por qué? Porque acá solamente tiene la distancia de este borde. Más no. La distancia de aquí hacia adentro no hay. Lo que tendríamos que hacer es el copiarnos a esta distancia de aquí. Le vamos a dejar de este borde hacia adentro a 2 centímetros. 2 centímetros y 9 centímetros. Le colocamos el accesorio que tendríamos en este caso. Ya que esto es para la melamina y también las maderas. Si queremos la colocación de este sistema en aluminio. Usaremos la parte que tenemos acá. Les voy a mostrar en esta foto exactamente donde va a ir colocado lo que está aquí. En este video como estamos viendo la instalación de una puerta de melamina. Pues simplemente lo colocamos aquí. Así no. Si lo colocamos así va a chocar. Va a chocar acá. Lo que tendríamos que hacer es colocarlo justamente a lo así. 1 Y 2 Simplemente lo que nos queda es colocarle la parte del pistón. Pistón de gas abatible. La parte del palito va en la parte de aquí. Solamente lo aplastas y nada más. Y ya está ya. De acá también lo aplastas nada más. Lo aplastas. Y ya está ya. Ahora sí lo elevamos. Y ya nos va a quedar colocada la puerta con el pistón abatible. Hacia abajo y sin solito se va a abrir. Hacia arriba. Acá. Y hacia abajo solito se va a abrir. Nos quedaron estos accesorios. Dos tornillos. Y el opcional que se usa para los marquitos o también las puertas de aluminio. Ya que no son planas. Algunos como que tienen su marco. Y acá se le mete esto. Ahora simplemente lo que hacemos es limpiarlo con wipecito y un poco de tíner. Va a que limpio bien bacán para que no quede nada de suciedad. Una vez que ya concluimos el pistón abatible. Lo hacemos ahora en la parte superior. Las medidas son las mismas. Simplemente que se van a cambiar. A lo revés nada más. Acá están viendo que hay un tipo de... ¿Cómo le puedo decir? De improvisto. Si acá estamos colocando, nos va a caer en la mocha. En los cachos. En la mitra. Y lo que tendríamos que hacer es ayudarnos de un palito. En este caso un ayudo de una maderita que se ha cortado más o menos. Y de este modo ya tengo libertad. Al momento de colocar la puerta. Lo tomamos de arriba hacia abajo a 24 centímetros. Ahí está 24. Sacamos los 2 centímetros de la parte del frente. Hacia adentro. 2 centímetros y ya está ya. Igual también acá nos vamos a dar cuenta que vamos a colocar igualito también lo que sería el eje central. Y de ese modo lo coloquemos aquí. Como están viendo, esta colocada ya es mucho más rápida. Porque ya sabemos ya las medidas y fácilmente con eso vamos a guiarnos ya. Igual también hacemos lo mismo en la parte superior. De este borde hacia adentro le dejamos a 9 centímetros. De este borde hacia adentro lo dejamos a 2 centímetros. Igual también como hemos hecho antes, ¿no? De los 2 centímetros hacia allá lo colocamos. Igual y en el medio ya. Acácito. Acá tiene que estar. El otro más. Y ya está ya. De esta forma tan fácil ya se ha colocado la parte superior y la parte inferior. Así. Y así ya está ya. Ya está ya. Lo probamos ahora. Acá. En la parte de acá van a poder ver que se ha subido gracias a la fuerza que tendría el pistón. Pero simplemente lo que hacemos es ayudarnos de lo que sería la parte de la bisagra. Y lo bajamos nomás. Lo bajamos un poquito más. Ahí está. Lo bajamos. Lo probamos ahora. Y ya está ya. Nos quedó los espacios igualitos. Una vez que lo hemos graduado lo que sería la bisagra casoleta o también conocida como bisagra cangrejo, ¿no? Ya tendríamos la parte superior. Y también ya tendríamos la parte inferior. Las dos puertas ya colocadas de una forma sencilla y rápida como han podido ver. Las medidas son las mismas. No hemos variado en nada. Lo hemos colocado 24, 24, 2, 2, 9, 9, 2 y 2. Si algún día nos confundimos y lo colocamos la parte inferior en la parte superior y la parte superior en la parte inferior, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a agarrar lo que sería un desalbedor. Vamos a ponerlo justamente en la parte de metal que tendríamos acá. El metalcito. Despacio nomás, despacio nomás. No lo van a malaurar. Ya está allá. Y lo ponemos en su lugar. Ya está chévere. Igual también la parte de aquí. Vamos a hacerlo igualito. Sin romper. Una vez se rompe, ¿eh? Y reconocemos que es la parte inferior. Vamos a colocarlo arriba de esto, ¿eh? Sacamos también el de arriba y vamos a colocarlo abajo. Es como funcionará, ¿no? ¿Quién sabe que funciona bien? Ya está allá. Uy, casi sale esto. Mira acá también. Ya está allá. Vamos a colocarlo a lo revés ahora, ¿eh? Es el de la parte superior. Vamos a colocarlo en la parte de abajo. El por qué no se coloca el pistón elevable en las puertas abatibles. Es porque lo empuja hacia abajo y es incómodo al momento de subirlo. Es un poco duro. No está más o menos. Bueno, también se podría usarla, ¿verdad? Casi no lo veo tan inconveniente, ¿no? Solamente que está un poco duro. Cuando yo voy a subirlo, está un poco duro. Solamente eso nomás será duro, ¿ves? Nada más eso. Si lo colocamos el otro en la parte superior, ¿cómo funcionaría? Ya está allá. A ver cómo les puedo explicar. No tiene fuerza. Si lo voy a subir, se va a bajar. Si voy a estar acá sacando, no sé con qué... ¡Ah, va a sumar! Duele la cabeza. Y por eso no se recomienda colocarlo, el pistón abatible, en las puertas que se van a subir hacia arriba. En esta parte sí no me convence nada porque no hace ningún tipo de trabajo aquí. O sea, nada. Si algún día se van a confundir, se van a dar cuenta facilito porque sí que lo van a subir y se va a bajar. ¿Verdad? Se va a bajar. Solo se va a bajar nada más. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que los pistones elevables se mantendrían ahí, en su lugar. En este caso, más o menos pasa piola. O sea, de que puede trabajar, puede trabajar, ¿sí o no? Porque miren, de que está un poco duro todo, pero sí cumple su trabajo como que sale, ¿no? Más o menos está... Ahí sí más o menos le doy... A ver, de 1 al 10, 5 más o menos, ¿ya? Porque lo bueno es que es un poco duro al subirlo. O sea, si uno quiere subirlo, mírame. O sea, no es pesa, ¿no? Una vez ya comprobado esto, vamos a colocarlo en su lugar. Y ya está ya. El pistón abatible o el pistón de gas abatible. Bueno, yo antes lo conocía como pistón hidráulico, pero realmente es un pistón neumático, ya que funciona con gas. Y los hidráulicos funcionan con agua. Hidráulicos, ¿no? Pero bueno, yo entonces lo aprendí así con ese nombre. Y por eso yo le decía pistón hidráulico. Pero su nombre real sería pistón de gas elevable, pistón de gas abatible. De otro ángulo. Sí, sí, sí. Verdad. El siguiente video no se van a olvidar, pues, mis amigos, de ver cómo se coloca el sistema PUNCH. Vamos a verlo eso. Y solamente eso, ¿no? Bueno, espero que se cuiden. Un gran abrazo. Los quiero bastante. Y nos chequemos muy prontito. ¿Ya, mi Barruto? Chao, mi causa. Cuídense. ¿Se han dado cuenta lo facilito que es el reconocer los pistones elevables y abatibles? Facilito. Si uno con este video te lo he mostrado. Aprendimos con este video a colocar también los pistones. El día de hoy espero que lo disfrutes, que lo pases muy bonito. Recuerda que cada día es único y repetible. Y cada cosa que hagamos, pues, se nos va a quedar en los recuerdos, ¿no? Y yo espero que tus recuerdos sean muy bonitos. Y que hagas un libro de tu vida que sea inolvidable. Ya que creo que es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Cuando nos vayamos a la otra. Las experiencias, la comida, los viajes, las personas. Muchas veces como que nos preocupamos mucho las cosas materiales, ¿no? Y realmente una vez eso no nos vamos a llevar nada. Venimos desnudos y también nos iremos desnudos. Y siempre tienes que hacer lo que te gusta. Aunque a la gente no le guste, el importante eres tú. Lo que te gusta a ti. No te dejes mucho influenciar por los demás. Haz lo que te gusta y disfrútalo. Yo te mando un gran abrazo así fuerte desde tu causa, Luis Lobón. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevecito. Así bien pitito, ¿sí o no? Y ahora sí nos vamos a comer un rico chicharrón, ¿sí o no? Voy a ir por allá de ver un rico. Y bueno, no te olvides que es el mejor. No te olvides que es la mejor, mi hermanita linda. Se me cuidan a todos y nos vemos muy prontito. Chao, Fas. Voy a saltar ya. Voy a irme. Oye, ¿qué hace esto acá? ¿Qué me cuidan? ¿Votar esto? Chao. Ven, ven. Ven.